Internacional Honduras. Presidente rechaza la despenalización del aborto. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, expresó su rechazo a que el Parlamento despenalice el aborto mediante una reforma al Código Penal. Hernández declaró ante un grupo de periodistas que el único que puede dar y quitar la vida es Dios y que el debate del Código Penal que está en el Congreso Nacional-Parlamento quiere verlo en un concepto mucho más amplio. Quiero reiterar al pueblo hondureño, para quien no lo sabe, que el nuevo Código Penal no fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, fue una iniciativa del propio Congreso Nacional, obviamente en base a las atribuciones que constitucionalmente el Congreso tiene, subrayó. Dijo además que su partido, el Nacional, ha tenido una posición clara y definida siempre en torno al aborto. Entiendo que los diferentes diputados que están en las comisiones o cargos de liderazgo en el Congreso, que representan también a mi partido, han sido enfáticos. Nuestro partido es un partido que tiene un pensamiento provida, añadió. Católicos y evangélicos están manifestándose con claridad en contra de la despenalización. Esperaría yo que la mayoría de los diputados también tengan esa misma posición. En todo caso, me parece que el pueblo hondureño se está haciendo sentir sobre el tema, dijo Hernández. Además, el gobernante advirtió que si el Parlamento tomara una decisión diferente, los hondureños saben cuál es el instrumento jurídico, el veto, que el presidente del país tiene para detener cualquier decisión que no vaya de acuerdo al respeto a la vida.